¿Se pueden perder estos recursos? No, no señor, de ningún momento. O sea, los recursos que el municipio de Barranca Bermeja recibe como incentivo a la producción es un premio que se ganan los municipios petroleros por parte del Ministerio de Vidas del Gobierno Nacional que asigna en Santander a cinco de los municipios petroleros este incentivo. Este incentivo es algo que la ciudad tiene ya definido, que definimos desde el año anterior con un proyecto que en este momento se presentó al OCAD municipal porque lo tiene que aprobar el órgano de decisión del OCAD que nos toca a nosotros, el órgano colegiado municipal, pero que no ha sido aprobado porque el proyecto tiene muchas deficiencias técnicas. No contaba o no cuenta en el momento con el concepto de cumplimiento de normas técnicas que establece el Ministerio de Educación Nacional como son todos los proyectos educativos que tienen que cumplir con esta norma. Bueno, sí, señor. Ya está entonces dicho que la plata no se pierde el 31 de diciembre como ha advertido el parlamentario Ciro Fernández. Esa plata no se pierde. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de 2016. El recurso de 2016 es de 2.400 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer con ese recurso? Con este recurso va a ser asignado una inversión de alimentación escolar como complemento a los recursos que deben tener los municipios para brindar la alimentación escolar a todos los niños y niñas que tienen acceso al sistema educativo. Entonces, este recurso de los 2.400 es parte de lo que va a costar el proyecto que tendremos que ejecutar el año entrante para brindar la alimentación escolar a todos los niños y niñas de Barranca Bermeja. Específicamente estos 2.400 apuntan a la zona rural del municipio de Barranca Bermeja. Es donde se identifica y donde se establece la necesidad en términos de la producción del petróleo. ¿Esta iniciativa la presentará el señor alcalde dónde y cuándo? Esta iniciativa se presentó ya al Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas ya dio el aval porque teníamos que presentar un perfil de proyecto para poder comprometer el recurso por parte del Ministerio de Minas y este recurso y el compromiso de cumplimiento de la asignación se firmará mañana en la ciudad de Bucaramanga en la cumbre de gobernadores donde van a asistir los 5 alcaldes del departamento de Santander. Ahora vamos al 2015 que es donde está el problema. El proyecto presentado allí es la construcción del Colegio de la Fortuna. ¿Está a punto de perderse ese proyecto, señora asesora? Pues el municipio una vez que tuvo la mesa de trabajo hace dos meses en el Ministerio de Educación con el delegado de Planeación Nacional y con el delegado del Ministerio de Minas, viene haciendo el ajuste a los diseños y a los estudios definitivos del proyecto. Es un proyecto que no cumple con las normas arquitectónicas y estamos en este momento en proceso de ajuste. Esperamos que en los primeros días de septiembre podamos tener los ajustes correspondientes y presentarlo a aprobación del local. Si le niegan ese proyecto, definitivamente, según del mismo, ¿hay que presentar otro? Sí, definitivamente, si el Ministerio de Educación no nos da el aval técnico y el local no aprobara, eso no pasaría siempre y cuando podamos cumplir técnicamente con el proyecto, pero en la eventualidad que no nos den el concepto técnico, inmediatamente el municipio tiene que presentar una solicitud al Ministerio de Minas antes del 30 de septiembre para solicitar el cambio del proyecto. Y si no le pueden cumplir a la fortuna con ese colegio porque se hunde el proyecto, ¿qué decirle a esa comunidad? ¿Con qué recursos se construiría el colegio? No, la iniciativa de inversión, si no se puede cumplir con regalías en este momento, el señor alcalde tiene muy clara la situación y tendremos que continuar, ajustar el proyecto y buscar recursos del Sistema General de Participación en recursos propios para poder adelantar esta obra. Señor Elizabeth, con los buenos días, le habla Alfonso Molina. Estos recursos, si se pierden para el colegio de la fortuna, ¿tiene otra alternativa en estos momentos el gobierno de presentar un proyecto y que sean destinados o estos recursos solamente están para ese proyecto que dejó la anterior administración? No señor, se tendría que buscar otra iniciativa como le tocó hacerlo al municipio de Sabana de Torres. Sabana de Torres incluso ya había aprobado el proyecto local y no pudo realizar el proyecto que presentó como iniciativa y les tocó en el mes de mayo solicitar al Ministerio de Minas cambiar el proyecto porque no lo pudieron ejecutar. En nuestro caso, en la eventualidad de que no se cumpla, que lo que estamos tratando es de poder cumplirle al Ministerio las normas de calidad a las NTC, pero en el caso de que no se cumpliera, como lo manifiesto, se tiene que ajustar hasta tener el proyecto listo porque es una inversión supremamente necesaria para toda la comunidad del corregimiento de la fortuna y sus zonas aledañas, se harían con recursos propios y con, como lo digo yo, con recursos del sistema general para poder dar la solución, que no se haría en el tiempo que queremos, pero sí se tiene que sacar adelante este proyecto. Es decir, ¿no es cierto que exista la posibilidad de que se pierdan esos recursos? No señora, por ahora no es cierto, eso no lo ha dicho el Ministerio y el funcionario de enlace que tenemos en Barranca Bermeja es consciente de los no cumplimientos en las partes técnicas y ellos saben en un momento determinado si se tiene que cambiar la iniciativa de inversión. ¿Se ha malintencionado el propósito de nuestro representante de la Cámara al dar a conocer de esa forma la posible pérdida de estas regalías? No, yo desconozco el por qué lo dirá el representante, pero eso no es cierto y pues cualquier persona puede incluso comunicarse con el Ministerio de Minas y hablar con el funcionario encargado. ¿El representante ha estado ya en su despacho hablando de este tema? ¿Cómo? ¿El representante Ciro Fernández ha ido a Planeación a hablar con ustedes sobre este particular? No, no señor, no, no, en ningún momento. Él dice que sí, y él dice que sí. No, conmigo no ha hablado el representante. ¿Y estos recursos sí fueron tramitados por él, señora Jefe de Planeación? No, señor, eso es un recurso, como yo lo manifesté cuando me hizo la pregunta, Pedro, ese recurso se asigna por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas a todos los municipios que son productores de petróleo. Eso no es a Barranca Bermeja y eso no obedece a gestión de nadie. Gestiones personales, sí, eso es nacional. Muy bien. No, eso es una decisión del Gobierno, sí señora. Así es. Perfecto.